Ví un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de existir, y también el mar. Y oí una fuerte voz que venía del trono de Dios, y decía, Dios habita aquí con los hombres, vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Dios, que estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, Juan, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El ángel enviado por Dios me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo parecía el de una piedra preciosa, el de una piedra de jaspe, transparente como el cristal. No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo son su santuario. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la alumbre el resplandor mismo de Dios, y su lámpara es Jesucristo. Las naciones andarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, pues en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie malvado o mentiroso. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida de Jesucristo. El ángel me mostró un río limpio, de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y de su Hijo Jesucristo. En medio de la plaza de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, doce veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las personas. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y de su Hijo Jesucristo estarán en la ciudad. Sus siervos le adorarán, le verán cara a cara y llevarán su nombre en sus frentes. No habrá noche en la ciudad. Los que en ella vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Después me dijo, ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratis del manantial del agua de la vida. El vencedor recibirá todo esto como herencia. Yo seré su Dios y él será mi Hijo. Esta visión se la mostró el Señor al apóstol Juan al final de sus días. Si estás cansado de este mundo, de tanta injusticia, de tanta maldad, Dios ha prometido para todos aquellos que aceptan su palabra, que aceptan a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que se arrepienten de sus malas acciones, Dios le ha prometido esta nueva vida. Ocurrirá, vendrá, pero solamente para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Acéptalo, recibe la vida eterna y disfrutarás de esta experiencia junto a Dios para siempre. Que el Señor te bendiga.